Sí, con gusto Gracias De hecho se va a conectar el senador Damián Cepeda Déjame avisarles que no sabían No, no, no No, no Listo ¿El senador Cepeda ya se conectó? Ya No lo veo, me ayuda con su cámara Senador Cepeda Ya lo estoy viendo Ah, ya lo vi Ya lo vi, ya Muy bien, empezamos grabación Marco, por favor Listo Compañeras y compañeros de la fuente Compañeras y compañeros de la fuente Muchas gracias por acompañarnos Muy buenos días Se encuentra con nosotros la senadora Xochitl Galvez Y el senador Damián Cepeda Darán un posicionamiento inicial Y posteriormente arrancamos con sus preguntas y respuestas Senadora Galvez, tiene usted la palabra Muy buenos días, gracias Muchas gracias Saludo con mucho gusto a todos los compañeras Compañeros de los medios Hacía rato que no nos veíamos Pero bueno, aquí estamos Bueno, como saben Este 13 de agosto Se cumple en 500 años De la caída de México Tenochtitlán Hemos visto una serie de celebraciones Muchas hablando del pasado histórico De los pueblos indígenas Y el próximo lunes 9 de agosto Se conmemora el Día Internacional De los Pueblos Indígenas Sin duda Los conflictos y la imposición de tributos Entre los pueblos del centro Contribuyeron a la caída De México Tenochtitlán Sin embargo La participación de la Malinche Y la alianza de los Tlaxcaltecas Con los conquistadores españoles Es lo que ha prevalecido En el juicio popular No podemos seguir señalándolos Como responsables de la conquista Hace unos días Aprobamos aquí En este Senado de la República Un punto de acuerdo Para quitar el estigma Al pueblo de Tlaxcalteca Y sobre todo A la Malinche Si bien No podemos cambiar el pasado Si podríamos cambiar El futuro de los pueblos indígenas Ha pasado Medio milenio De la caída de Tenochtitlán Y las deudas Con los pueblos indígenas En México Siguen siendo grandes Se ha preferido glorificar Las grandes civilizaciones Prehispánicas Y se sigue ocultando La situación En la que viven Los pueblos indígenas No se trata De pedir perdón Por el pasado Como seguramente Lo va a hacer el presidente La próxima semana Se trata De dar resultados En el presente A pesar de los enormes Aportes a la nación Los pueblos indígenas Sobreviven En la imaginación La desigualdad Y la discriminación histórica Lo más grave Es que la nación mexicana No nos ha reconocido Como sujetos de derecho Después de casi Dos décadas De la reforma Al artículo segundo Constitucional En 2001 Pueblos indígenas Y afromexicanos Aún no ha sido reconocido De manera plena Y clara En todas las evaluaciones Estudios sobre pobreza Y desigualdad La población indígena Es uno de los grupos De población Con más alto Y muy alto grado De marginación Pero aquí llama la atención El doble discurso Del presidente De la república Hoy El presupuesto Del Instituto Nacional De Pueblos indígenas Solo es de Tres mil seiscientos Millones de pesos Que es similar Al que se tenía En el 2003 Cuando se inició Un proceso Aquí les voy a compartir Una gráfica En su momento Para que La tengan físicamente De cómo ha caído A valor presente El presupuesto Del Instituto Nacional De los Pueblos indígenas Este Es lamentable Este doble discurso Hoy se habla De los baches En las carreteras rurales Pero no No señor presidente No son baches Es falta de mantenimiento A los caminos rurales El presupuesto Para carreteras Y caminos rurales Es de cero pesos Desde que el presidente Asumió Este gobierno Entonces Meter un programa De bacheo No va a resolver La problemática De falta de mantenimiento A los caminos rurales Y terracerías En las que están Las comunidades indígenas El setenta y un por ciento De los pueblos indígenas Se encuentran En pobreza extrema La tercera parte Padece carencias De acceso A la alimentación La mitad De la población Indígena Únicamente Cuenta con Educación primaria Todo lo anterior Impide el crecimiento Económico Y bienestar Hay una constante Violación A los derechos Humanos Y a las violaciones A los derechos A la tierra Y a los territorios Durante esta administración Han asesinado A cuarenta y seis Líderes indígenas Un dato criminal Todo aquel que defiende El derecho humano A la tierra A sus recursos naturales Pues muchas veces Termina asesinado La violencia El narcotráfico Las guardias blancas El caciquismo Han invadido sus tierras Lo que está pasando En Panteló En Chiapas Y en comunidades indígenas De Guerrero En la montaña Específicamente Donde hasta los niños Han tenido que enfrentar Al crimen organizado Estos pueblos indígenas Están en el absoluto Abandono Del gobierno En materia de seguridad Me decían compañeros Que han ido A la zona Cora Que hoy es imposible entrar Que esas zonas Están totalmente Coctadas Por El narcotráfico Por ejemplo También la zona Huichol En En Jalisco Que se ha vuelto De verdad Algo complejísimo Para las comunidades indígenas Senadores De diferentes grupos Parlamentarios Incluida su servidora Hemos propuesto Distintas iniciativas Para atender Esta ancestral demanda De reconocimiento Como sujetos De derecho público No como sujetos De interés público El tema De la pobreza Ancestral De los pueblos indígenas No solo Tiene que ver Con recursos económicos Tiene que ver Con derechos plenos A la tierra A los recursos Naturales Tiene que ver Con derecho pleno A la participación Política Vimos como En el pasado Proceso electoral Todos los partidos No hay uno Que se haya salvado Simularon Poner candidatos Indígenas En puestos Que no les correspondían Por eso Ya es hora De dejar De lamentar Las tragedias Por la conquista O de exigir Perdón Al rey de España O al papa De verdad Tenemos que trabajar En este senado De la república En de una vez Por todas Reconocer plenamente Los derechos Económicos Políticos Ambientales Sociales Y culturales De los pueblos indígenas De México Porque a 500 años De la caída De Tenochtitlán Aunque el discurso Sea de Un discurso Donde los pueblos indígenas Son la prioridad En la vida real No Hoy Coneval Da a conocer Los datos De pobreza Es impresionante Como desde este senado De la república Exigimos que se apoyara A las personas Con un ingreso Básico universal Y quienes más Han padecido Esta ancestral pobreza Son los indígenas Ayer recibí llamadas De mi gente De la gente Indígena De la zona De Xmiquilpan De Huichapa Donde el COVID Está siendo Devastador Donde se quitó El hospital De Huichapa En COVID Y hoy las familias Tienen que ir A médicos particulares A intentar salvarle La vida a sus hijos Y van a ver La cantidad de jóvenes Que han fallecido En las comunidades indígenas Por falta de atención médica Sería mi postura Sobre estos 500 años De la caída De México De Tenochtitlán Y sobre el próximo Perdón Que el presidente De la república Pedirá A los indígenas Pero que en la vida real Ha hecho todo lo contrario Para garantizarles Plenos accesos A sus derechos Muchas gracias Senadora Me comenta el senador Cepeda Que arrancaría Arranquemos con las preguntas Entonces si les parece bien Para quien desea responder Nos pregunta Rita Cerón Ante la crisis Que se vive En el tribunal electoral Del poder judicial De la federación Hoy el presidente Andrés Manuel Pide a magistrados Y consejeros Del INE Que renuncien Por dignidad ¿Es esa la solución? Damián Gracias A ver primero Pues es verdaderamente Preocupante Lo que está pasando En el tribunal electoral Del poder judicial Del poder judicial De la federación El llamado es a que se solucione Rápido esta crisis Y que pueda continuar Ese tribunal Trabajando Es el máximo tribunal En materia electoral Segundo aclarar Para tanto esos comentarios Como los que se han vertido Desde el senado No hay jefe Del tribunal electoral El senado no es jefe Del tribunal electoral La suprema corte De justicia de la nación No es jefe Del tribunal electoral Ni la suprema corte Ni el senado De la república Tienen facultades Para entrar Y resolver un conflicto Entre los integrantes Del tribunal electoral Ellos son un tribunal Que tiene independencia Que si está Dentro del poder judicial Pero es la máxima autoridad No hay facultad Alguna Las citadas Facultades No tienen que ver Con el artículo Que rige Al tribunal electoral Que es el noventa y nueve Y sus decisiones Son definitivas Inatacables Y el senado No tiene facultad De revisión En todo caso Lo único que existe Es la facultad De responsabilidades De los servidores públicos Que existen Para todos nosotros Y que tienen que ver Con juicio político Responsabilidad penal Y demás Pero no No hay una facultad En el senado Para entrar Y querer resolver Y querer resolver Ese conflicto Así es que Dejemos que El tribunal electoral Con su autonomía Con su independencia Resuelva esta crisis Pero si Hagamos un llamado A que pongan Un ejemplo positivo Al país O sea Voltear y ver Un tribunal Que está Digamos En conflicto permanente No es lo más sano Cuando menos O mucho menos Cuando tenemos temas Muy importantes Que están por resolver Hoy lo que vemos Es que Cinco de siete Integrantes Del tribunal Cinco de siete Están con una postura No es menor No es menor Me parece que La prudencia De caber Y hacerle caso Al sentido común Imagínense Un presidente De cualquier órgano Que no tenga A cinco de siete Integrantes Deseando que lo encabezes Me parece que Ese tema Tiene que ser atendido Entonces Yo hago votos Porque pronto Ya se acepten Estas resoluciones Y que puedan resolver ellos Con pleno respeto Pero no No es la solución Querer Tener una intromusión Ni desde el ejecutivo Ni desde la corte Ni desde el senado De la república Esa es mi opinión Adelante senadora Por favor Bueno Este Siempre he sabido Que el tema indígena Es un tema Este Quizá La semana que entra Hay de más interés Pero creo que Es muy interesante Haber hecho esta reflexión A quinientos años De la caída De Tenochtitlan Y de la falta De mecanismos legales Pero más allá de eso Y de reiterar La importancia De tener una reforma Constitucional En la materia Lo que yo les diría Es que Pues si es un tema Complicado Estamos en un momento Donde se van a resolver Varias decisiones De posibles No sé Conflictos Postelectorales De una Envergadura Muy importante Entonces Si en caso De que el tribunal Llegara a anular Alguna de estas elecciones Eso No No viene bien Para Para las decisiones Tan importantes Que van a tomar Entonces yo sí creo Que tienen que Encerrarse Yo le haría Como Le hacen A los pueblos indígenas Que no te puedes Levantar De la mesa Hasta que no Llegas a un acuerdo Y te encierran Este Las horas Que sean necesarias En un tema De conciliación Yo creo que el tribunal Tendría que Encontrar este encierro Dirimir sus diferencias Y bueno Como dijo Damián Si no te quieren cinco Pues este Pues está cañón Entonces Creo que tiene que haber Un poco de prudencia En todos En el beneficio Del país Y evitar Que aquellos Que se están Limando Las garras Para ir Sobre el tribunal Pues encuentren El momento preciso Gracias senadora Silvia Arellano Sobre el mismo tema Pero con matices Todas las que siguen Dice ¿Se sumarán Al llamado Que hizo ayer Ricardo Monreal Para que el senado Actúe De inmediato Para atender Y dar causa A la crisis Del tribunal electoral? Yo quiero ser Bien claro en esto No tiene facultad Es el senado De no ser Las de responsabilidad Que es otra cosa Pues no Tendría que abrirse Un procedimiento Por una falta Que no es el caso El caso es Una disputa interna Una serie De De falta De entendimientos Una serie Una visión Que no comparten Unos u otros Yo no voy a tomar Lados Pero no No hay una facultad Del senado Y yo aquí quiero recordar Que no hace mucho Se presentó Una iniciativa Donde querían Que el senado Si tuviera Una relación De Digamos O que el tribunal O otros tribunales Tuvieran una subordinación Con el senado Y eso es peligrosísimo Imagínense Las decisiones De los tribunales Si están supeditados A que el senado Los revise Eso no No es sano El senado Concluye su responsabilidad Con respecto Al tribunal electoral Haciendo el nombramiento De los integrantes Que les proponen La corte Los nombran Y se acabó La relación No hay Una relación De subordinación Entonces no No es el senado Ni la corte La que puede resolver Este conflicto Son un órgano Máximo No hay jefe En su autoridad Electoral Y sus decisiones Son inatacables Entonces Creo que más bien El llamado Es a la responsabilidad De todos ellos Que entiendan Que México Lo que requiere Es certeza Y para ello Los tribunales Particularmente este Tienen que mandar Un mensaje De ejemplo ¿No? Entonces Este conflicto No está ayudando Que lo resuelvan En el seno A su interior Y que pueda avanzar El tribunal Con un ambiente sano En los próximos años Imagínense Que este conflicto No se resuelva ahorita Y continúen El resto de los años Con un debate permanente Y un choque brutal Eso no es sano Para el país Pero no Definitivamente El senado No tiene ninguna facultad Para intervenir en ellos Repito Salvo Las de responsabilidad Que no es el caso Entonces Yo sí aquí Este Retomar un poco Lo que decía Mi compañera Creo que ya Algunos Están frotando Las manos Para invadir Al tribunal Y querer imponer Un tribunal De puros aliados Entonces No caigamos En esa trampa Tampoco En esa tentación De parte De Morena El presidente En este caso Del senado Que se resuelva El conflicto Eso es lo que Todos debemos de querer Muchas gracias Karina Aguilar Preguntaba sobre El mismo tema Pero nos pide Que ya La La Ya siente Que está respondida Su pregunta Félix Muñiz Estás conectado Tienes la palabra Gracias Buenos días Senadores Buenos días A todos Preguntarte Senadora Xochitl En el tema De los indígenas Será el momento De conocer Quién es el ZLN Quien abanderó A los derechos De los pueblos indígenas Por un tiempo Y aún Están ellos Pues Con sus tapabocas Sus tapamontañas ¿Sería ya necesario Saber quiénes son ellos E incorporarlos Digamos A esta celebración Eso es en cuanto Al tema De los indígenas Para el senador Cepeda Preguntarte Dices que no hay jefe En el tribunal No hay un jefe Pero ¿Se estará perdiendo Entonces ya El concepto De la autonomía De los poderes? ¿Y si pasaría Lo mismo Que hizo el senado Cuando intervino En Tamaulipas Que se armó Un verdadero Merequetengue Y todavía no se resuelve Porque Pues el senado Interpuso una Este Controversia Para que se desaparecieran Poderes En Tamaulipas Y También para quien me quiera Contestar Ayer se Se informó Que la Secretaría De Relaciones Exteriores Va a poner una demanda Yo puse una demanda Contra empresas Que venden armas Que son las que se Usan aquí en México Por la violencia Pero independientemente De la risa Que les ha de haber Causado a esas empresas Esta postura Que hace el ejército O sea Esas empresas Venden sus armas Son su medio De subsistencia Es su manera De vivir allá En Estados Unidos Vendiendo las armas Pero que hacen Nuestras fuerzas armadas La marina Para evitar ese tráfico De armas O sea Porque pasan O sea Uno puede ir a comprar Un arma Sí Pero si yo entro Con un arma A mí me tienen que pedir Un registro De que yo la puedo pasar Entonces ¿Cómo pasan esas armas? Gracias Esto la primera Y gracias Pero Rescaten esta rueda De prensa Para la semana Que entra Porque ese va a ser El tema del presidente El famoso Perdón a los pueblos indígenas Yo creo que El EZLN Puso el dedo En la llaga Por supuesto Que la violencia Nunca será el camino Para resolver Nuestras diferencias Pero es increíble Que en el levantamiento Armado De Chiapas Los pueblos indígenas Los indígenas Que vivían en San Cristóbal Tenían que bajarse De la banqueta Para que pasara El mestizo Los indígenas Ganaban cinco pesos En una finca bananera En Chiapas Entonces no hay duda Que el EZLN Puso el dedo En la llaga Justamente Se instala En las mesas De diálogo Y surgen Los acuerdos En la de la raíza Que es algo Que yo Este Sigo Exigiendo Que se cumplan Los acuerdos En la de la raíza Pareciera que se desconectó La senadora Galvez ¿Pudiéramos seguir Con usted Senador Cepeda Mientras se conecta De nuevo? Por supuesto A ver A mí sí me parece Que está en riesgo Que este conflicto Que es real Que es muy grave Que hacemos votos Y llamado Respetuoso A un órgano autónomo Pero sin llamado A que se resuelva El conflicto Lo más pronto posible Y que se ponga Un buen ejemplo Al país De un manejo De un alto tribunal Pero que no sirva De pretexto Para que debe invadir Un órgano autónomo más Pues no En este caso Un tribunal electoral Del Poder Judicial De la Federación Repito No hay facultad No tienen subordinación Ni con la corte Ni con el senado Y mucho menos Con el poder ejecutivo Y no se debe De prestar para ello En el caso Que pones de ejemplo Pues entiendo Que es una controversia Por el tema De la diferencia De opiniones De interpretación En un proceso Del cual Sí hay facultad federal Pero hay una interpretación Distinta a nivel local Digamos No es el caso Pues aquí no hay facultad O sea Ni siquiera No tiene el senado Ninguna facultad Constitucional De revisión Del actuar Del tribunal A no ser De un procedimiento Que nos puede abrir A cualquier servidor público De responsabilidades Pero eso es distinto Pues ¿No? Pero por el actuar Por las sentencias Por la opinión Distinta que pueda tener Por supuesto que no Pues ¿No? Entonces sí parar eso En seco Porque no hay facultad Al respecto Esa es la Digamos Futura Y reitero Hombre Ojalá y si hagan Un análisis interno Fuerte Serio Ojalá y lo hagan En publicidad En máxima transparencia Este asunto de Vamos a encerrar Digamos en privado A mí no me gusta Me gusta Hay que encerrarse En público Son un órgano Digamos Constitucional Que la gente Tiene derecho A saber lo que pasa Ahí Que debatan Lo que tengan Que debatir Y que resuelvan Lo que tengan Que resolver Pero yo sí creo Que claramente Sus decisiones Son inatacables Y son definitivas Perdón Senadora Avanzamos A ver Precisando Damián No Nosotros nos encierran Te encierran Y está todo el polo Viendo lo que está pasando No, no, no No dije No dije Por lo tuyo Es que uno De las personas Está proponiendo Que en privado Vean el tema Por eso lo dije Yo dije Que se encerraran Sí No, aquí te encerras Con toda la comunidad O sea Nadie sale a comer No, no, no Es que ellos Alguien de ellos Dijo que en privado Yo creo que es en público Pues no Está bien El mismo Vargas A ver A ver Nada más Para cerrar Lo del ZLN Entonces Ese es el antecedente De 1994 Del levantamiento armado Y por supuesto Que los acuerdos En donde siguen siendo vigentes Gran parte De mi reforma Propuesta Tiene que ver Con recuperar Ese tema Y otros temas adicionales Que han surgido Estos 25 años Entonces Yo lo que creo Es que El mejor homenaje Que le podemos hacer A los pueblos indígenas Del pasado Es que el presidente De una vez por todas Envíe La reforma Constitucional En materia De derechos Y cultura indígena A este senado De la república Que se comprometió El día que tomó posición Y prácticamente Han pasado tres años Sin que conozcamos Este documento Y respecto Tal ZLN Pues justamente Lo que Panteló Está exigiendo Y parte de esa Reforma constitucional Tiene que ver Con que puedas elegir A tus autoridades Por usos y costumbres Ahí el esquema De partidos políticos No entra Y no debería entrar Y es lo que Lo que generó Muchos conflictos Entonces Los municipios Autónomos Una vez Que se reforme La constitución federal Y las constituciones estatales Pues ya no tendrían Sentido de ser Porque lo que pasó Con estos municipios Autónomos Llamados caracoles Pues es que Ellos Conviven Bajo el régimen De usos y costumbres En la elección De sus autoridades Entonces Más allá De los Pasamontañas Yo creo que Hay que avanzar En el tema De los derechos Sobre el tema De la denuncia De armas A ver Yo lo decía ayer Lo reitero Hoy No conozco La denuncia Digamos Completa Y para poder Dar una opinión Tendría que ver Exactamente De qué se trata Pero Por Digamos En ese tema En particular Me parece Que sí es correcto Que México Ponga En la agenda Bilateral En cualquier Tipo de espacio El tema De lo delicado Que resulta Y negativo Que resulta Para México El tráfico Ilegal de armas Es todo un tema En Estados Unidos Todos los que venden Armas Son muy poderosos Tienen Mucho cabildeo En el legislativo Y la verdad Las cosas Es un tema De debate Incluso nacional Allá De las facilidades Que hay en muchas zonas Para la venta De armas Ellos tienen Por supuesto Mucha libertad En términos De adquisición Pero eso A veces Se convierte En demasiada Facilidad Para vender Armas Que no son Normales Que tenga Un ciudadano Pues no Y la verdad Las cosas Que están entrando Muchísimas armas A México Y es parte Del problema Del crimen Organizado O sea La agenda Bilateral Estados Unidos Solo pone Énfasis En la venta De drogas Allá En su país Y Nunca ha puesto El énfasis En la entrada Ilegal Masiva De armas A México Me parece Algo correcto Que si se ponga Con fuerza El tema En la agenda Tanto por esta vía Como por todas Las vías posibles Más allá Del éxito inmediato Que se pueda tener Con cada una De las acciones Esa es mi opinión Yo sí creo Que es un tema delicado El tráfico ilegal De armas Para México Yo quisiera Agregar Algo nada más O sea Me parece bien México puede demandar Nada más Que se supone Que el presidente De la república Militarizó Las aduanas Justamente Porque se hablaba Que ahí Había muchísima corrupción Y por eso Entraban las armas Entonces También Yo creo que Tenemos que asumir Que hay un problema De corrupción En México En la entrada De esas armas Este Porque Pues no entran No No entran Tan fácil O cualquiera Puede meterlas Tiene que ver Y creo que México Tendría que comprometerse También En hacer una investigación Mucho más precisa De cómo Cómo entran Esas armas A nuestro país Y quiénes están Milculados Estas redes de corrupción Además De que se ponga Como ya dijo Damián En la agenda El tema Coincido Al cien Pues déjeme Déjeme simplificarlo De esta manera Hay una relación De vecinos México Estados Unidos Y De México Estados Unidos La queja es El tráfico De droga ¿No? Que pasa Por la aduana Y pasa De manera ilegal De Estados Unidos A México La queja es El tráfico De armas Que pasa Por la aduana Y que pasa De manera ilegal Parecería que En la relación bilateral Estados Unidos Solo le dé importancia A lo que a ellos Les perjudica Que es el tema De las drogas A mí me parece Correcto Que se iguale En importancia El otro problema Y Ambas partes En efecto Tienen que hacerse cargo De su propia corrupción Porque Así como dice La senadora Xochitl Hay corrupción En aduana aquí Pues claro Y también en Estados Unidos ¿No? Porque si no No entrara La droga Entonces A mí El hecho De que se ponga Por todas las vías El tema Y que se le dé Un rango De importancia Distinto Al tráfico De armas De hecho Es algo Que han pedido Por años Los expertos Especialistas Y creo que Todo el mundo En México Entonces Más allá Del éxito Poco probable Que tengan El de la demanda Yo creo Que está bien Que se ponga El tema En la mesa Esa es Digámoslo Muchas gracias Vero Macías Pregunta Tras la destitución Del magistrado Presidente Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Se insiste En la necesidad De una reforma electoral Su opinión Por favor ¿Cree Que es Necesaria Esta reforma O es un pretexto Para modificar Al INE Y al Tribunal? Nosotros lo hemos dicho Con completa claridad Todo lo que sea positivo Para el país Lo vamos a apoyar Y claro Que hace falta Siempre reforma electoral Queda por ejemplo Muy claro Que hay exceso De financiamiento Hay exceso De En algunos lugares Topes de campaña Que la fiscalización A veces No Resulta En lo que Verdaderamente Uno quiere Que digamos Siga habiendo Uso de recursos Públicos Que digamos Pudiera haber Mejores reglas Para más debates Más intercambio De opiniones Que En fin Muchos temas Que mejor Pero Lo decimos Con completa claridad El PAN Va a defender A las instituciones Bajo ningún supuesto Vamos a permitir Una invasión En el INE Ni en Ningún otro órgano Y Que no sirva De pretexto Estos conflictos Para querer hacerlo Entonces Para ser claros Hoy una reforma electoral Que pueda ser positiva Para el país Si Una reforma que sea negativa Porque busque invadir O destruir instituciones Jamás Así de claro Muchas gracias Senador Nos pregunta Alberto Zamora Dice ¿Hay algún plazo Para que alcance Este acuerdo El tribunal? No La verdad Las cosas Es que ahorita Hay una disputa De que si fue legal O no Una sesión No me quiero meter Tanto Porque Creo que no hay Que intrometerse Pero La verdad Las cosas Es que la ley Dice que si hay Cuatro magistrados Presentes La sesión Es válida La otra parte Dice que es que Solo habla De nombramiento Y de renuncia Están debatiendo Entre sí mismos Pero Me imagino Que van a poder Subsanar esto Y al final Pues el sentido común Creo que Es el mejor De los sentidos Y si cinco De siete Personas Están siguiendo En un sentido Digo No quiero meterme A adelantar Pero parecería Muy obvio En dónde va a acabar Este asunto Pues no Y creo Que ojalá Y dialoguen Entre ellos Y ellos mismos Lo resuelvan No necesitan La injerencia De nadie más En mi opinión Después de una revisión Profunda al tema No hay facultad Para que la corte Quiera meterse a resolver No hay facultad Para que el senado Quiera meterse a resolver Y sería negativo Que se haga una reforma Que invada Digamos esas facultades Entonces El llamado es A que se den cuenta De qué tribunal Forman parte Son el máximo Tribunal En materia electoral Deben de ser un ejemplo Para el país Deben de dar certidumbre Yo hago votos En lo personal Que estoy seguro Que Xochitl Dará su opinión Para que logren El consenso Y salgan todos Con una solución Propia Y ya Le den vuelta A la página Porque Imagínense Que este tema Lo prolonguen Por un tema Legaloide Y que de aquí En adelante Estén peleados Cinco de siete Magistrados No me parecería Para el país Y no No hay un plazo Gracias Senador Karina García Estás conectada Tienes la palabra Por favor Gracias Buenos días Precisamente Te iba yo ¿Cuál ¿Cuál es la interpretación Legal que hace Senador Cepeda Sobre si los Magistrados Pueden o no Someter a revisión El actuar Del presidente Del tribunal Porque bueno Él argumenta Que eso no Está dentro De las facultades La otra pregunta Es si se podía O no En sesión Pública Debatir Discutir Sobre esto Y sobre todo Someter a votación El relevo Y el Nuevo Nombramiento La nueva presidencia O bien Si como argumenta El magistrado Vargas Solo se podría Ir un magistrado Presidente Por renuncia Que fue lo que pasó Con la magistrada Otalora Gracias Ah perdón Perdón Y la otra Pregunta Para la Senadora Sochi Preguntarle Hay un debate También entre Historiadores Sobre Este interés Del gobierno Federal De embonar Digamos La fundación De Tenochtitlan En un año Lunar En 1321 Y hacerlo coincidir Con los 21 ¿No? 1521 1821 2021 En fin Que ven detrás Un interés Político ¿Cómo observa esto? Si Pues es hora ya También de que Los académicos Los historiadores La Academia Mexicana De Historia En fin Pues tomen cartas En el asunto Gracias Sí Mira A ver Déjame repetir Digamos Lo que creo Más importante Primero El tribunal Es la máxima Autoridad No tiene jefe Ni la corte Ni el senado Segundo Segundo Lo rige El 99 Constitucional Dice que Sus decisiones Son Finales Inatacables Tercero Ellos nombran A su propio Presidente En efecto La ley orgánica Del poder judicial Dice que dura Cuatro años Y habla De que lo pueden Sustituir en caso De renuncia No es claro En el caso De que ellos mismos Puedan quitarlo Pero no Parecería sin embargo Que una interpretación Amplia Pues si ellos Tienen la facultad De nombrarlo Pudieran Hacer también Un cambio O otro nombramiento Distinto Pero eso ya es Meterme ahí A mí lo que me parece Es que Si la mayoría Del tribunal Toma una decisión Esa decisión Es ya final Inatacable Pero más que eso Me parece que Deberían sentarse A dialogar Por el bien del país Y tratar incluso De lograr Una decisión Unánime Al respecto Si ya no hay Gobernabilidad interna Me parece que Lo más sano Sería Que todos Aceptaran Pues una renovación Pero pues eso Está en el marco De su competencia Eso no es más Que una opinión mía No quiero Bajo ningún motivo Que se lea Como algo Que estamos tratando De imponer No es así Hay que respetar El tribunal Es máxima autoridad Ellos tienen que Resolverlo Lo que si no es sano Es que tengan este conflicto Y yo les diría No den pretexto Para lo que ya estamos viendo Declaraciones del presidente Declaraciones del senado En donde Ya se están Digamos Frotando las manos Queriendo intervenir En una manera distinta ¿No? Para hacer un borrón Y cuenta nueva Y hacer nuevos nombramientos Eso sería lo peor Que le pudiera pasar A este país Entonces El llamado es Resuélvanlo pronto Por el bien de México Pero Eso es lo que dice la ley Senadora Galvez Respecto a A lo de Tenochtitlan Digo A mí me llama la atención Con todo respeto La pirámide Que están haciendo En el Zócalo El día de hoy Es Es que Es Es increíble Que ese dinero Por ejemplo Lo hubieran invertido En un hospital COVID En la zona En cualquier zona indígena Donde hoy Los jóvenes Están muriendo Por falta de atención médica Es increíble De verdad Me molesta Ver ese dispendio Para construir Una pirámide Patito Cuando tienes El Templo Mayor Alasco Cuando tienes El Museo Del Templo Mayor Que es un museo Maravilloso Y que refleja Realmente Pues los vestigios Del Templo Mayor Entonces Yo Yo esa parte No la comparto Me parece Demasiado Folklor Así como La toma de posición Del presidente Donde todos Los indígenas Estaban detrás Del presidente Y las ceremonias Y sigue siendo Este culto Al indio muerto Pero los indígenas Vivos Hoy Siguen reclamando Justicia En muchos temas Y entonces El querer Empatar La fundación De México Tenochtitlan Con una fecha Que de por sí No fue fácil Que se pusieran De acuerdo Los historiadores En mil trescientos Veinticinco Y quererla cambiar Para hacer coincidir Este Setecientos años Quinientos años Y Y Y la Y la consumación De la independencia Pues es como Como muy Del estilo De este gobierno Entonces yo Hasta donde me quedé El autorizado Para hablar En la materia No estaba de acuerdo Con el cambio De fechas Que era el antropólogo Matos Este Yo no soy experta En antropología Pero él mismo decía Que las fechas No se cambian Porque además No está fácil Ponerse de acuerdo Entre ellos Porque no hay Suficiente Documentación Información Pero bueno Yo estoy totalmente En contra del folklore Que se está armando Esta semana De los quinientos años De la caída De Tenochtitlan Y por eso les digo Que ustedes no lo han visualizado Pero ya verán Los numeritos Que nos van a recetar A partir del lunes Muchas gracias Senadora Gerardo Segura Para finalizar Tienes la palabra Sí Gracias Sergio Gracias senadores Quisiera preguntarles Primero El problema del gas Se está resolviendo De la manera adecuada ¿Qué se debería hacer ahí? Primer pregunta Mira El tema del gas No se resuelve Como lo está queriendo Resolver el gobierno El tema del gas Tiene que ver Con el precio internacional De la molécula Con la que se hace el gas Entonces Pues ese precio Está en commodities Internacionales Yo creo que el gobierno Y la Y la COFESE Tienen instrumentos Para Regular O para imponer Sanciones Pero es la COFESE No es el gobierno Entonces Hoy La manera que se hace Es totalmente Inconstitucional México No ha hecho Su trabajo En materia De autosuficiencia En hidrocarburos O sea Ya nos enteramos Que el precio De la electricidad DAC Está subiendo Un 20% La solución Sería que la gente Tuviera estufas eléctricas Boilers Solares Y dejáramos de depender De los combustibles fósiles Eso sí sería Una buena estrategia Para el país Donde la gente Podría ahorrar Muchísimo dinero En gas Para calentar su agua Porque México Tiene una incidencia Solar brutal Y pues dejar De depender Pero Como no lo vamos A hacer pronto Por toda esta política Contra las energías limpias Pues al menos Sí revisar Que haya una mayor competencia Que permita Que el precio del gas Baje Porque ahorita Pues les echas A la Guardia Nacional Pues cualquiera tiembla Pero la gente Va a llegar un momento En que Si no tiene margen De venta Si el distribuidor Le vende A 14 pesos El kilo Y él No lo puede vender Más que en 14 10 Y esos 10 centavos No le dan Para pagar la gasolina Para pagar a los distribuidores Pues va a quebrar A los que llegan a la casa Esos son los que van a quebrar Los grandotes Que compran la molécula de gas Eso no les va a pasar nada Entonces los pequeños distribuidores Que te llevan a tu domicilio el gas Son los que tienen el problema Porque no les sale el costo Entonces lo que se tiene que revisar Es toda la cadena de valor Para ver quién Y dónde Está habiendo problemas Pero desde mi punto de vista Tiene que ver con precios internacionales Del gas Y luego El gas natural Que podría ser una alternativa Extraordinaria Pues se enfrenta A la politización De que Cuando intentas Yo como jefa delegacional Intente meter el gas natural Pues la gente dice No Porque vamos a explotar Hay demasiado desconocimiento Y es muy costoso El abrir las calles Pero la solución Por supuesto Es la introducción De gas natural Y que México Sea autosuficiente En sacar Tenemos Mantos De gas Natural Impresionante Y se dijo No por el fracking Ok Nada más que Pemex Saca petróleo con fracking Entonces como Más un tema De política pública Creo que Va a acabar en un fracaso Desafortunadamente Porque no es la manera De regular el precio del gas Necesitamos Ser Autosuficientes En Energía Y las energías Baratas No son las de los combustibles fósiles Las energías baratas Y limpias Son las renovables Y este gobierno Tiene una negación Los que tenemos Celdas solares Pues de alguna manera Vemos Como desde lejos El espectáculo De la subida Del precio de la luz Y la escasez de gas Pero lo correcto Sería que todos los mexicanos Pudieran acceder A este tipo de tecnología Para dejar De depender De estos combustibles Que tienen una variabilidad En el precio Que les afecta a los bolsillos Tanto la gasolina Como el gas Sí, Dolores Significa entonces Esto que de seguir Por esta misma ruta De imponer incluso Precios tope Podría llevarnos A una agudización A una crisis mayor En este sector Bueno, en esta cuestión Van a acabar Tronando los distribuidores Porque no les da el precio O sea, los que están sufriendo Son los que llevan el gas Y lo cobran En la puerta de la casa Ese es el que tiene el problema Porque a él Ellos lo decían Tenemos un margen mínimo Que no sale En nuestros costos de operación Nadie va a querer salir Vender a gas Entonces va a tener que salir El ejército Donde vamos a tener Que meter subsidio Para pagar gasolina A los caminos del ejército Para llevar el famoso gas Del bienestar ¿Por qué? Porque el gobierno Va a absorber el subsidio De lo que cuesta La operación Para el suministro de gas O sea, la única manera Que lo puedes bajar De esta manera Es que el gobierno Se meta a distribuirlo Y con dinero De los mexicanos Paguemos esa distribución Y eso es una falacia Al final de cuentas Lo que tienes que hacer Es abrir Otros competidores En otro tipo de energías Te lo digo Los boilers solares Serían la solución Para que miles de mexicanos Dejen de pagar Miles de pesos en gas Y dejemos de estar Contaminando tanto el planeta Los paneles solares Serían una solución Para que los mexicanos Puedan tener energía Para su iluminación Su refrigerador Y su consumo O sea, en lugar De los 70 mil millones De pesos Que CFE Recibe de subsidio Para producir Energías sucias Pues bien podríamos Estar poniéndose subsidio Para financiar A mexicanos Que adquieran Celdas solares Y dejen de depender De los combustibles fósiles Eso sería una buena política Tanto ambiental Como económica Para las familias Porque tendrían Podrían dejar de pagar Este precio Pero como eso No lo vamos a hacer Porque este gobierno No cree en eso Y no le entiende Pues va a haber Escaseis de gas En pocos días Senora Este Si usted me lo permite En el tema de outsourcing Fíjese que Bueno, quisiera preguntarle Una cuestión Que es muy preocupante Para muchos trabajadores En este momento Y es que Si es válido Que una empresa Que tiene a sus empleados Con prestaciones adecuadas Y con el IMSS Están dentro Los traslada De otra empresa Sin consultarlos Que les elimine Su antigüedad Y que les reduzcan El sueldo Esto es válido Obviamente Sin que haya prestaciones De ningún tipo Sin consultarlos Sin firmar contratos ¿Es válido ¿Es válido que se les haga esto? Justamente eso No es válido Y por eso Lo que yo decía Es que necesitas Tener una autorización Que te otorga Tanto el Infonavit Como el Seguro Social Para hacer el traslado De los trabajadores De una empresa a otra Y que esos trabajadores Puedan mantener Su antigüedad Sus créditos vigentes Y ese trámite Es el que yo hablaba Que está tardando Muchas semanas Entonces No sé si las empresas Con tal de cumplir Pues no están haciendo Toda la cadena de trámites Por la burocracia Habría que saber Por qué lo están haciendo Pero sí es cierto Que este traslado De empleados Requiere todo un proceso Administrativo Muy tortuoso En el Infonavit Que te contesten Que no haya deudos Y el Infonavit Tiene totalmente Desactualizadas Sus bases de datos Tienes que ir A hacer algunos trámites De carácter sindical También A los tribunales De lo contencioso Y estas cosas Y luego ya Hacer el traslado De empleados Donde yo sé Que se está atorando Es justamente Que por un lado Te dicen Primero de septiembre Pero las otras dependencias Tardan semanas En contestarte Y entonces Sería la única razón Por la que no estén cumpliendo Pero todas las empresas Deben de trasladar A sus empleados Reconociéndose En tu antigüedad De manera plena Y obviamente Pues no es que le piden Permiso al empleado De trasladarlo Este Lo obligó La ley O sea El empresario Los tiene que llevar Al corporativo Que hace las funciones De empresa O sea Si alguien Era un banco Y tenía Los empleados Contratados En una Outsourcing Pues las tiene que llevar A la A la razón social Del banco Bancomer Por ejemplo Ya anunció Que trasladó A cientos de empleados A su matriz Eso es lo que Tienen que ser Walmart Los pasó a su matriz Bimbo Ya los pasó a su matriz Porque había un tema Con reparto de utilidades Por eso habían creado Estas figuras Externas Unos Pagando lo que se debe Y otros De manera indebida Entonces No Tienen que Otorgarles Prestaciones De antigüedad Dentro de la empresa Y tiene que ser La matriz Tiene que ser La empresa central Que es la que hace La operación No los pueden mandar A otra empresa Que no haga Las funciones Operativas Que Que se están O que se están Regulando ¿No? Y sobre todo Bajarles el sueldo Creemos que es Inconstitucional A todas luces ¿No? De hecho Las empresas Están subiendo Al sueldo Porque se están Ahorrando Los costos De terciarización Que llevaban Las empresas En un promedio Han subido Un 8% Los salarios Esto significa Que si hay Algunas empresas Que se están Aprovechando De mala manera O sea Pues de manera Negativa Para sus empleados Y lo pueden Denunciar Ante la Secretaría Del Trabajo Por supuesto Oiga Senadora Ya nada más Una última cuestión Es que Fíjense que me llegaron Algunas denuncias De pues Personal Personal médico Donde dice Que hay suministro De medicamentos Inapropiados En el Instituto Nacional De rehabilitación Dicen que tienen Las denuncias Y las quejas Presentadas Por especialistas Este ¿Qué hacer ante esto? ¿Qué llamado Hacer a las autoridades De la Secretaría De salud? Porque bueno Pues esto me imagino Que no nada más Se presenta aquí Se van a estar Presentando en muchas Instituciones Este de salud ¿Pero qué hacer Ante esto? Porque bueno Pues lejos de mejorar La calidad Del servicio médico Pues ahora se presenta Esto que Nos dice aquí Que el suministro De medicinas Es inapropiado Y bueno Hasta los especialistas Ahí tienen las denuncias Ya totalmente Ya conformadas Perdón Ya es lo último Lo que yo tengo Entendido Es que En la compra De medicamentos No siempre llega El medicamento Necesario Yo supe De algunos casos Por ejemplo En cancerología Donde el medicamento Que les llega No es de la misma calidad Y tiene que suministrar Dos o tercer O tres dosis De la misma Para tener El mismo efecto Eso está siendo Muy común En los medicamentos Contra el cáncer Pues no te llega La combinación Original que tenías Para ese niño Pero te llega Otro sustituto Y entonces Tienes que cambiar El tratamiento A la mitad del camino Y eso es lo que Había generado Una mayor Mortandad En niños con cáncer Y mujeres con cáncer Porque no está bien Un suministro regular De medicamentos Entonces esto Esto no solo sucede En el Instituto Nacional De Rehabilitación Está sucediendo En todos los institutos Especializados Por la crisis Que se generó Con los medicamentos Fue gran tema Aquí en el Senado Hemos insistido En que venga López-Gatell Y que tenga La comparecencia El secretario de Salud Pero pues Morena Se encarga De cubrirlos Y de protegerlos Y de no sacar Ningún punto de acuerdo Que atente Contra ellos Pero pues la verdad Si ves también Las cifras de Coneval Es increíble Lo que subió La cantidad de personas Sin protección En servicios de salud Andaba como en 18 millones Y creo que ahora Se subió a 24 O 28 millones de personas Te paso un dato concreto Pero estamos viviendo Una crisis de salud Y de verdad Lo que se está viviendo Con el COVID Ya de saturación Y todos los estados Levantaron Porque ya no pueden Económicamente Ya vimos a Colima Que ya quebró Los estados Ya no tienen recursos Porque ya se los comieron Con la pandemia Lo que han hecho Y ya quitaron Los hospitales COVID En muchas regiones Del país Ya quitaron Los hospitales COVID El IMSS Ya había desmantelado Y pareciera Que los agarró Otra vez Con los dedos Contra la pared La tercera ola O sea Hay una crisis Brutal En las zonas rurales Del país Porque no tienen médicos Porque no tienen medicamentos Entonces bueno Pues yo haría un llamado A que ojalá Pudiéramos abordar Este tema En la agenda política La semana que entra Gracias Muchas gracias Senador Gracias compañeros De la prensa No tenemos más Preguntas Les estaríamos enviando Los materiales En un momento Que tengan muy buen día Nos vemos Gracias Igualmente Chao No tiene Otra pregunta Gerardo Gracias Gracias Gracias. 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 Gracias.